Ya no te acuerdas de ese hombre que fui yo Es este mismo que la cara te está hablando No reconoces ni siquiera ya mi voz Y ahora me miras como si fuera un extraño Parece ser que todo ya se te olvidó Que las promesas que salieron de tus labios Se derritieron como el hielo bajo el sol Y se apagó ese resplandor de aquella noche de verano Mas yo si me enamoré Por eso no te olvidé Que aunque ahora tú me niegues Los besos de tus labios Me muero por besarlos No digas que fue un error Jurarnos eterno amor Si en mis brazos tú temblabas Suplicando a puro grito No me dejes por favor No me dejes por favor Parece ser que todo ya se te olvidó Que las promesas que salieron de tus labios Se derritieron como el hielo bajo el sol Y se apagó ese resplandor de aquella noche de verano Mas yo si me enamoré Y por eso no te olvidé Y aunque ahora tú me niegues Los besos de tus labios Me muero por besarlos No digas que fue un error Jurarnos eterno amor Si en mis brazos tú temblabas Suplicando a puro grito No me dejes por favor No me dejes por favor No me dejes por favor Yo si me enamoré Yo si me enamoré De ti Y sin timor Ya no te acuerdas del hombre Que fui yo Ese que un día te enamoró Te dio tanto amor Y tú le pagaste con traición Yo si me enamoré Yo si me enamoré De ti Y sin timor Si no recuerdas mis besos Porque antes te morías Y temblabas de emoción Cuando yo estaba junto a ti Yo si me enamoré Yo si me enamoré De ti Y sin timor Yo me enamoré Yo me ilusioné Pero tú por mí jamás Nunca nada sentiste Yo si me enamoré Yo si me enamoré De ti Y sin timor Oh yeah Yo si me enamoré Yo si me enamoré Yo si me enamoré De ti Yo si me enamoré 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 Yo si me enamoré